Este año se prevé incrementar 69 kilómetros la red ciclista en la Ciudad de México, que representa una inversión de 138 millones de pesos, anunció el secretario de movilidad Andrés Lajuz Loaesa. En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, Lajuz mencionó que lo anterior se ha realizado con recursos de infraestructura ciclista, el Fondo de Atención al Ciclista y el Peatón, así como el Fondo Metropolitano. Los 69 kilómetros de infraestructura a construir son 19.6 kilómetros de suturas a la red ciclista, 19.1 en ciclovías en zonas periféricas y 30.2 en conexiones regionales. Comentó que el propósito también es incrementar la zona de cobertura de bicicletas como transporte público, al pasar de 6.500 a 10.000, incluyendo tramos en Álvaro Obregón, Coyoacán, Venustiano Carranza y Escapotzalco.